...que está en Viedma y que está haciendo una recorrida en este momento por la manzana histórica de Viedma y tiene que ver con esta posibilidad del turismo religioso. Muchos hemos hablado de este corredor, de lo que se quiere hacer para la Patagonia, de lo que significa para nosotros, pero bueno, ahora tenemos a alguien que es un especialista, es fundador de la Comisión Argentina de Turismo Religioso, entre otros títulos que tiene Santiago Cano. Ya lo tenemos en línea, Santiago, buen día, le estamos saludando a Radio Patagonia. ¿Cómo te va, Mario? Habla. ¿Qué tal, Mario? Buenos días para vos y para toda la audiencia del programa. Contanos un poco, a ver, porque lo primero que se me ocurre es que la gente que nos está escuchando dice yo la verdad que no creo, no tengo ni idea por qué voy a hacer turismo religioso. Bueno, en realidad la religión es una manifestación cultural muy importante porque distingue a cada pueblo o a cada país, ¿no? A través de sus ritos, sus tradiciones, sus costumbres, sus celebraciones. Y esto, aunque no parezca, motiva a que personas de otros lugares o que practican una religión diferente quieran conocerla. Porque la religión no es solo un concepto, una creencia, una filosofía, sino que también se advierte y se manifiesta a través de su historia, su arquitectura, la música, la pintura, la escultura, la gastronomía. Entonces, bueno, todo eso abre un campo de posibilidades muy interesantes que a mucha gente le llama la atención y lo quiere conocer. Porque Viedma aquí tiene mucho valor cultural, si se quiere, en lo que sería patrimonio e historia religiosa. No solo para Viedma, sino como representante de toda la Patagonia. Hablamos y mucho de eso, ¿no? De quienes nos representan en el ámbito religioso, y no solamente a nivel local y regional, sino también internacional. Bueno, hablamos de Seferino, indudablemente, y se ha hablado mucho de esta posibilidad. Hay quienes han trabajado y mucho, por ejemplo, para la beatificación, para el traslado de sus restos, para hacer este corredor que es una provincia de Buenos Aires y Río Negro. Hablamos de él, pero podemos hablar de Don Bosco, podemos hablar del paso de Bechi en Viedma, de Sati, indudablemente. Bueno, hay, qué sé yo, tenemos sentados precedentes que indudablemente nos hacen un lugar apetecible para el turismo religioso. Así es. Por eso, te reitero, ustedes tienen una historia muy rica en el tema, y no me refiero solo a Viedma, sino a toda la región. Lo importante es que eso se tiene que dar a conocer. Porque no mucha gente conoce, por ejemplo, la obra que ha realizado el Padre Sati aquí en la región. Entonces, creo que esa es una tarea que tenemos que comenzar primero a interiorizarnos bien y a conocerla, divulgarla primero en el ámbito interno, porque muchas veces los que vivimos en el lugar conocemos poco de su historia, aunque parezca raro, pero es así, nos ocurre a todos. En forma real descubrimos algo del sitio en el que vivimos, porque cuando viene un pariente o un amigo a visitarnos, nos dice, che, qué lindo esto, qué lindo de otro, y empezamos a prestar atención, ¿no? Así que creo que primero tenemos que hacer una gestión interna para después salir a dar a conocer todos los atractivos de Viedma y la comarca, porque aquí ustedes también tienen esa ventaja, ¿no? Están habituados desde hace ya muchos años a trabajar turísticamente el concepto de la comarca, trabajar moviendo toda la región. Santiago, ¿hay un público, si se quiere, que recorre? ¿Hay un número estipulado de cuántas personas han recorrido? ¿Se puede hacer una estadística para saber, por lo menos en nuestro país, de cómo viene avanzando y cómo se viene incrementando el turismo religioso? No, mira, lamentablemente en Argentina no tenemos datos. Hace tres años atrás, desde el Ministerio de Humanidad Nación se había hecho un acuerdo con una universidad que venía trabajando en el tema, pero esos datos nunca se dieron a conocer. Lamentablemente no sé si no se terminó la tarea o qué ocurrió, pero son muy pocos los datos que hay en Argentina y habría que actualizarlos. Pero sí te puedo decir que a nivel mundial hay más de 300 millones de personas que practican turismo religioso, en su gran mayoría por una cuestión de fe, pero también vos ya tenés aproximadamente entre un 20 o 25% de esos turistas que recorren el mundo motivados por cuestiones culturales. O sea que independientemente si son creyentes o no, o en la religión que los lleve adelante en la vida, practican el turismo religioso. Así que ese sí es un dato muy interesante. Y después, otro dato que a nosotros nos puede interesar, en un país vecino como es Brasil, hay 25 millones de brasileños que practican el turismo religioso y en esto, en encuestas que venimos realizando en los últimos 10 años en diferentes ciudades de Brasil, el primer país que ellos ponen por fuera de Brasil para que sean interesados en conocer y hacer turismo religioso es Argentina. O sea que bueno, ese es un dato también para tenerlo en cuenta y trabajarlo. Después, lo que nos faltan son datos internos del país. En lo que tiene que ver con esta visita aquí por la ciudad de Viedmont, un relevamiento, conocer un poco más y después esto se va a plasmar a nivel nacional, ¿se empieza a trabajar en conjunto con el área de turismo? Sí, tengo entendido que ese es el proyecto que tiene aquí Viedmont. Primero, poder consolidar una oferta local propia para luego ir insertándose a nivel nacional. Dentro, por ejemplo, de la Comisión Argentina de Turismo Religioso, Viedmont está presente en esa mesa de trabajo que hay actores públicos y privados y también tenemos previsto darle un mayor espacio de participación a Viedmont en el encuentro argentino de turismo religioso para que justamente pueda estar mostrando y dando a conocer sus atractivos temáticos. Bueno, la verdad que por demasía interesante. Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo y por atenderlos en esta mañana. Sé que estás de recorrida por ahí, ¿eh? Bueno, sí, sí. Justamente ahora estamos visitando los sitios significativos aquí acompañados del licenciado Sergio Rodríguez. Así que lo tengo como guía privado de lujo en esta recorrida por Viedmont. Les agradezco mucho la gentileza de la nota y un saludo a toda la audiencia. Gracias, Santiago. Un abrazo, que sigas muy bien. Hasta luego. Santiago Cano, que es técnico en turismo, especializado en turismo religioso, recorriendo en este momento la manzana histórica de Viedmont y el Parque Salesiano. Bien, perfecto. Vamos a la pausa. Ya venimos para terminar. Ocho minutos para llegar a las once. Haciendo Patagonia, de lunes a viernes, de ocho a once.